En estos momentos, acá, tanto en el comedor universitario como en el pabellón argentino, se ha citado para el día de hoy a un total de mil personas. Recordemos que únicamente se arrimen a los centros de vacunación las personas que tienen el turno asignado. Esto es en función del stock remanente que quedó de la vacunación del día lunes y martes, que si bien hay una alta adherencia, siempre se reevalúan los stocks disponibles para poder seguir avanzando rápidamente en la población priorizada. Y esta tarde, en principio, estaríamos recibiendo otra cantidad de dosis de la vacuna Sputnik también, que se comenzará mañana a aplicar acá en Córdoba Capital y en el interior el día lunes, en donde se va a llegar con esta vacuna a más de 120 localidades en todo nuestro territorio provincial. Recordemos que por el momento las segundas dosis fueron reprogramadas, es decir, toda aquella persona que tenga un turno para segundas dosis, aguarden la confirmación del día y el lugar exactamente en donde se van a vacunar. Las Sinopharm en principio estarían llegando la semana que viene, pero aún no tenemos una fecha exacta ni un día exacto que estarían recibiendo acá en Córdoba, así que en cuanto tengamos la notificación lo informaremos. Recordemos que ayer tuvimos el anuncio del Ministerio de Salud de Nación, en donde la Sinopharm fue aprobada por ANMAT para poder colocarse a mayores de 60 años, por lo cual se seguirá priorizando la población mayor de 70, que recordemos que es una población grande, que son más de 400.000 personas, y que es muy importante seguir avanzando porque es la población en donde tiene mayor riesgo de gravedad y de mortalidad en lo que se refiere a COVID. Con respecto a los nuevos protocolos, y esto se readecuó en función de la realidad sanitaria que hay a nivel mundial y latinoamericana fundamentalmente, y es por eso que se siguen profundizando acá en nuestra provincia todo lo que es el seguimiento del aislamiento domiciliario de todos los viajeros, y esto es muy importante recalcar que las personas tienen que venir con una PCR negativa, volvérselos a repetir a esa PCR cuando ingresan al país, y luego estar estrictamente por 10 días en aislamiento y antes de su alta volver a hacer el análisis de PCR, y ante cualquier síntoma inmediatamente consultar al centro de salud más cercano. El seguimiento se hace a partir del estado, como se viene haciendo desde el momento cero de la pandemia, los aislamientos acá van a ser domiciliarios, como se están haciendo, y es el seguimiento telefónico que se hace a estas personas para verificar que no tengan síntomas, para verificar que estén en aislamiento dentro de sus domicilios.